Goles por cero. Nos vamos al fello Mesa. Había una propuesta. Si Cartago ganaba, los cuatro jugadores que fueron suspendidos por el presente torneo, que fueron separados del equipo, los mandaron a vacaciones, volverían a integrarse el día de mañana a los entrenamientos. Pero tuvo Cartago opciones clarísimas allá en el fello Mesa y Vankovic para que la historia se escribiera de manera diferente, pero lamentablemente para ellos, aquí estaba un remate de Paolo Jiménez, no lograron conseguir esa victoria tan ansiada luego de 12 partidos sin conocer el triunfo de este equipo de Javier Delgado, que lamentablemente se encontró con esto, el gol de Franklin Chacón en un contragolpe con velocidad por parte del equipo de los Diego Arnaez, que ha encaminado bien a este Punta Arenas desde que llegó hace tres fechas atrás a dirigirlo y al minuto 76, Franklin Chacón, con este excelente remate, logra sacar el único gol, el que le permite a Punta Arenas ganar tres puntos valiosos, Cartago pierde y los muchachos, los cuatro jugadores.